Una de las apuestas que ha realizado la Secretaría de Turismo en los últimos años es la organización de diversos eventos de turismo alternativo. Entre estas actividades se encuentran los paseos taurinos. Se llama paseos taurinos. Quiero hacer mención de que la Secretaría de Turismo lo acaban de ver ahorita, lo acaban de atestiguar. Está haciendo una serie de actividades en materia de turismo alternativo, como es precisamente las carreras, las carreras atléticas, como es precisamente el cereal de pesca, que ahorita les informaron. Y también trae este producto, también el turismo alternativo, paseos taurinos. Paseos taurinos inicia su segunda temporada, este sábado 26, en la ganadería de Torrecilla de Bonilla. Este producto se hace en coordinación con la Asociación Civil Brava de Sol, que preside el licenciado Saúl Rosales Baladez. Quiero comentarles, bueno, que en esta primera de la segunda temporada, en esta primera fecha de esta segunda temporada, se va a invitar precisamente a operadoras y hoteleros, empresas que no conocen este producto, porque es muy importante que estén enterados, ya que en la primera temporada, en 2013, las personas y visitantes y turistas que experimentaron este producto, se fueron muy satisfechas. Quiero comentarles que hay dos fechas programadas para el mes de agosto de grupos de la ciudad de Monterrey. Y bueno, eso es una muestra de que este producto está funcionando y que tiene aparte de un aspecto social, como es de que las gentes de Sainalto, hablo por ejemplo de las personas que hacen conservas, de las personas que hacen artesanía, ahí venden su producto. Entonces hay un beneficio social, pero también las gentes que van a los paseos taurinos, conocen, que ese es el fondo de los paseos, conocer el ecosistema y el entorno donde se desarrolla el toro de liria. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.